hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión vamos a seleccionar los tres afortunados ganadores para recibir el pase beat del mes de noviembre para el personaje de melissa aquí ya tengo cargado lo que sería mi página en esta aplicación que es para sortear de forma aleatoria a los ganadores aquí tengo lo que serían las publicaciones y vamos a buscar la publicación del sorteo vamos a poner aquí vamos a cargar todos los comentarios esto es lo que va a hacer de todos los comentarios ahí no va a seleccionar a tres afortunados bueno aquí vamos a ponerle aquí para servir para servir y vamos a poner que tres ganadores lo demás ya estaba todo configurado vamos a darle aquí confirmar no va a cargar todos los comentarios aquí están todos los comentarios y le vamos a comenzar tiene una cuenta regresiva les recuerdo chicos que este sorteo simplemente va para personas que estén suscritas al canal ahorita va a estar buscando si están sus que bueno si siguen la página o no en el lado que no la sigan se van a tener que escoger otro bueno vamos a ver el primero aquí está lo que sería su idea vamos a copiar su nombre nos dirigimos a la página aquí tenemos los seguidores copiamos el nombre acá este no está se escoge otro reemplazar esto es algo que me gusta motivo cualquier cosa seleccionamos aquí segundo ganador pegamos acá bueno este sí sigue ese sí ya tenemos uno lo que hace es tomarle un captura ya tenemos un ganador aquí y ya tengo lo que sería su idea ya después lo voy a buscar segundo ganador vamos a pegar acá comprobamos a ver si nos sigue perfecto nos sigue ya tenemos otro ganador le tomo otro capture vamos con el último si me sigue ya tendríamos confirmado los tres próximos ganadores ya me comunicaría con ellos por por el juego y ahí le haría saber ahí está dejaría saber que han ganado igualito lo van a ver en este corto vídeo de escogiendo los ganadores también quería hablarles un poco del problema que pasó de que se infectó una persona y vino se la quiso pasar de listo haciéndose pasar por mí la verdad que da mucha rabia de que venga un impostor y se haga pasar por uno manchando uno la imagen pero tienen que tener mucho cuidado con esos chicos siempre les dicho siempre lo han anunciado incluso hasta por aquí en youtube ninguno de los youtubers ninguna de las personas que creamos contenido necesitamos ni sus cuentas bancarias ni su email para llegarles lo que sería un premio nosotros simplemente con este numerito como el id ya nosotros le podemos hacer llegar diamantes le podríamos hacer llegar skin cualquier cosa nosotros necesitamos que ustedes nos pasen sus datos nada de eso simplemente eso ese numerito así que por favor si alguien le está pidiendo algo de eso para darle un premio no lo acepten porque lo más seguro es que sea una estafa la mayoría de las personas cuando ya vio que le estaba viendo los datos ya de una vez como que agarró es una estafa es una estafa pero lastimosamente hubieron algunas personas no sé cuántas exactamente que cayeron en eso si ustedes están pidiendo el gmail para regalarle diamante o cualquier otra cosa seguramente le quieran robar la cuenta y en el dado caso que le estén pidiendo las cuentas bancarias sinceramente no sé para qué usarán esos datos pero en el dado caso de que lo hayan hecho y que hayan dado sus datos de cuenta bancaria yo les recomiendo que desactiven las compras por internet y no tengan habilitado eso por seguridad ya dejando un poco de lado esto también me llena de mucha felicidad saber que bueno con el sorteo también he podido crecer un poco más ya casi llegamos a 2000 personas en la página estarían faltando no prácticamente tres personitas más y ya llegaríamos a los 2000 el objetivo sería 10.000 y bueno chicos esto sería todo en este vídeo espero que te haya gustado que te haya servido si fue así déjame un enorme like no olvides suscribirte también se me ha olvidado que también voy a estar tratando de hacer otro sorteo para el otro mes pero obviamente teniendo más precauciones esta vez ya sin más nada que decirte yo me despido hasta el próximo vídeo y adiós